¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Cocinando con el Flaco y muchas gracias por acompañarnos en un video más. El día de hoy les vamos a enseñar a cómo preparar un delicioso batido de papaya y avena. Que te ayudará a desinflamar tu vientre y limpiar el colon. Debemos considerar este batido como un complemento de la dieta y no basar nuestra alimentación en él. Ya que no cuenta con los nutrientes suficientes para cubrir nuestras necesidades diarias. Recuerda que el visto bueno del médico siempre es aconsejable antes de introducir cualquier cambio en nuestra dieta. Si quieres saber cómo prepararlo, no te vayas y acompáñanos a ver el video. Pero antes de empezar, si nos están visitando por primera vez, los invito a que se suscriban y activen la campanita para que así se les notifique de cada video nuevo. Y si por alguna razón YouTube no te notifica, subimos videos todos los martes y todos los viernes. Los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy son los siguientes. Media taza de avena en hojuelas. Dos tazas de leche de almendra. En dado caso de que sean alérgicos a la almendra, la pueden sustituir por leche regular o agua. Dos tazas de papaya. Seis almendras. Una cucharada de miel de abeja. Una cucharada de extracto de vainilla. Y una pizca de canela en polvo. Así que pausa el video. Apunta todo bien. Que comenzamos. El primer paso que vamos a realizar es agregar nuestra papaya en pequeños cubitos en el vaso de la licuadora. La leche de almendras. La avena. La esencia de vainilla. La miel. Aquí nos vamos a ayudar con una espátula para aprovechar toda nuestra miel. Y ahora sí, vamos a licuar todo. Aquí ya tenemos a nuestro batido bien licuadito. Pero se nos olvidó agregar las almendras. Así que disculpen por este paso. Le agregamos las almendras. Y vamos a licuar nuevamente. Aquí ya tenemos bien licuadito a nuestro batido. Ahora ya solamente lo vamos a servir. Y con los ingredientes que les di, me rindió para dos vasos. Les comento que el batido de papaya y avena es una combinación de dos ingredientes muy buenos para la salud digestiva. La papaya se caracteriza por su alto contenido de papaina, una enzima digestiva que facilita la digestión de las proteínas y otras sustancias pesadas para el colon. La avena, por su parte, es una fuente de fibra dietética y minerales esenciales que mejorarán la función intestinal. Su alto contenido de beta-glucano, un tipo de fibra soluble, reduce los niveles de colesterol malo, proviene de las enfermedades cardiovasculares y controla el azúcar en la sangre. Ahora sí, vamos a pasar a probar este delicioso batido de papaya y avena. ¡Wow amigos! Está delicioso este batido. Es una buena y rica combinación de la papaya y la avena. No está muy dulce, pero tampoco así como que insípido amigos. Está delicioso, se los recomiendo mucho. Si les ha gustado el video de hoy, los invito a que me regalen un me gusta, lo pongan en sus favoritos y también lo compartan en todas sus redes sociales. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima con otra delicia más.